Hemos introducido en nombre de Mike, de Álvaro, de Jaime y de mi persona una denuncia ante el Ministerio Público de León en donde hemos querido de alguna manera reflejar ante el Ministerio denunciar ante el Ministerio contra este atentado que hubo contra la integridad física de nuestras personas contra la permisividad que se dio para que estos atacantes de parte de las autoridades hicieran lo que quisieran hacer los daños al vehículo y obviamente en una Nicaragua donde por pensar distinto estamos viendo que esta situación se ha ido subiendo cada vez más se ha ido de alguna manera queriendo limitar y en el caso particular de León pues como esto fue una situación que a pesar de que estábamos simplemente haciendo una visita sin ningún tipo de contenido político pues acabara desafortunadamente en este tipo de acciones que repito le doy gracias a Dios le damos gracias a Dios porque no pasó a más ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.